Lo primero que tenemos que entender es que estamos ante una situación inusual. Ninguna crisis económica es igual a las anteriores y es difícil extrapolar el futuro usando ejemplos de crisis anteriores. Lo que sí está claro es que estamos ante una crisis sanitaria que ha generado tres tipos de perturbaciones económicas. De oferta, al no poderse producir. De demanda, al no poderse comprar. Y de expectativas sobre el futuro que sin duda van a afectar a nuestras decisiones de consumo y de inversión hoy. Lo que sí que sabemos es que cuando estamos ante una crisis económica la renta nacional cae y el desempleo aumenta. Siendo los trabajadores más desafortunados aquellos que realizan tareas que requieren unas menores cualificaciones. Trabajos más repetitivos, etc. Y esto no va a ser distinto a la crisis generada por el coronavirus. Desafortunadamente, creo que esta crisis va a ser menos temporal de lo que a priori podíamos pensar. Cierto es que los trabajadores esenciales van a seguir ahí, al pie del cañón. Pero hemos de recordar que España viene sufriendo una situación de desempleo estructural elevado desde hace décadas. Y eso hace que sea más fácil sustituir a los trabajadores por parte de las empresas. La situación que estamos viviendo ahora con el alejamiento social debido al coronavirus y el hecho de que muchos establecimientos recomiendan el uso de medios de pago electrónicos nos podría hacer pensar que el final del dinero metálico como medio de pago generalmente aceptado se ha adelantado. La utilización del dinero en efectivo es fácil y barata, tanto para el consumidor como para el negocio. Es un medio de pago que no nos va a fallar, no nos va a dejar de funcionar por una caída en la red y todo el mundo sabe utilizarlo. Si bien es cierto que se observa un aumento de la utilización de medios electrónicos para pagar en comercios al por menor, en España todavía muchos negocios no lo aceptan. No obstante, hemos de recordar que la mayoría de nosotros cuando viajamos, cosa que esperemos podamos hacer pronto, llevamos dinero en efectivo, dado que nos da seguridad. En el día a día existen muchas personas aún que utilizan el efectivo por costumbre a pesar de que pueden llevar un medio de pago electrónico encima. El dinero en efectivo es tangible, la tarjeta bancaria o el móvil no. Si el dinero en efectivo ha de desaparecer no va a ser por una crisis sanitaria, sino por cuestiones de otro tipo, cuestiones legales u otras circunstancias. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.